Yo soy Alecate, papá Dime todos los placeres Que yo quiero los poderes Dime mami que tú quieres Y yo fuera de servicio, fuera de servicio Dime todos los placeres Que yo quiero los poderes Dime mami que tú quieres Que yo soy tu vicio, yo soy tu vicio Me tiras tú por Facebook, me tiras en Instagram Dime cuántos machos en la vida se te van Me tiras tú por Facebook, me tiras en Instagram Dime cuántas veces en la vida se te dan No es mi culpa mami, usted ya no me compase Me importa tres hectáreas, baby, todo lo que hace Si quieres andar y publicas tu molesto traje Ya tienes a otro pa' que copien el enlace No compartas mami tirándomela en directa Como dijo Son Vegeta, tú eres un insecta A tus bobas rociarías ya no me afecta Por mi lado gas van a esconderte a la recta Dime todos los placeres Que yo quiero los poderes Dime mami que tú quieres Que yo fuera de servicio, fuera de servicio Dime todos los placeres Que yo quiero los poderes Dime mami que tú quieres Que yo soy tu vicio, yo soy tu vicio Me tiras tú por Facebook, me tiras en Instagram Dime cuántos machos en la vida se te van Me tiras tú por Facebook, me tiras en Instagram Dime cuántas veces en la vida se te dan Bendiciones te he mandado por ser peligrosa No existe mujer que no sea tan celosa Fuera de servicio con una pinta monstruosa Bloqueado, bloqueado, el amor no se goza Tengo ya mejores posiciones, las canciones, corazones Ya no quiero maldiciones, ya no quiero más tracciones Solamente las acciones Y yo fuera de servicio con las peticiones Dime todos los placeres Que yo quiero los poderes Dime mami que tú quieres Y yo fuera de servicio, fuera de servicio Dime todos los placeres Que yo quiero los placeres Que yo quiero los placeres Que yo quiero los placeres Dime mami que tú quieres Que yo soy tu vicio, yo soy tu vicio Me tiras tú por Facebook, me tiras en Instagram Dime cuántos machos en la vida se te van Me tiras tú por Facebook, me tiras en Instagram Dime cuántas veces en la vida se te dan Yo soy Alecate Dice Rekord Studios La casa es productora 2020 papá Yo soy Alecate